¿Cuál es el gusto de estar invitándolos al próximo seminario de mejoramiento genético novinos? Es el cuarto seminario de esta saga que inició el SUL ya hace varios años. El anterior lo hicimos en las termas de la Arapey. Hoy nuevamente lo estamos haciendo en las termas de la Arapey. El anterior fue hace 10 años y ahora lo estamos repitiendo en la organización junto con el SUL. Las fechas van a ser el 19 y 20 de noviembre. Y lo que vamos a estar presentando junto a técnicos del SUL y también con productores referentes de lo que es la cabaña ovina es los avances que han habido en estos 10 años y proyectarnos para el futuro. También vamos a tener experiencias exitosas en las diferentes razas, pasando de las lanas finas hasta los cruzamientos con razas carniceras y prolíficas. Y importantes aportes también de nuestros técnicos sectoriales en cuanto a pasar a números en estos sistemas, cómo ha servido la genética para hacer más productiva la empresa. Así que lo estamos esperando a este nuevo seminario. Creemos que es muy importante que estén todos los cabañeros, las cabañas de punta, no pueden estar faltando en esta convocatoria. Y seguramente los productores que son los principales usuarios de esta genética que estén también participando para ver qué es lo que tenemos y qué es lo que se viene en los próximos años.